Buenas noches Hola, buenas noches a todos, bienvenidos Gracias, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola, hola, buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha Sí, se escucha Ah, va, es que me salió un recado ahí como que no se me oía Bien, buenas noches, bienvenidos Vamos a comenzar ¿Qué se me hizo ayer? ¿Se fue a celebrar con la novia? Oh, qué galán Problemas de internet Lastimosamente Le vamos a creer, pues, está bueno Bien Vamos a comenzar Yo creo que ya está la mayoría Quiero ver Me faltan todavía como 12 personas Vamos a ver Bien, vamos a tomar asistencia Solo permítame un minutito, permita Bien, vamos a tomar asistencia Tal vez en eso se incorporen los demás Para ir avanzando Permítanme Bien, me van diciendo presente Cuando escuchen su nombre Adriana Marcela Enríquez Morales Adriana Marcela Enríquez Morales Ana Concepción Ramírez Hernández Presente Andrea Lourdes Alvarado Peña Andrea Lourdes Alvarado Peña Astrid Yanira Morales Astrid Yanira Morales de Enríquez Briseida Vigail Pérez Presente Carlos Ernesto Ramírez Landa Verde Carlos Ernesto Dinora Vigail Presente Edenilson Gamaliel Presente Emily Banero Presente Presente Erika Margarita Carlos Ernesto me contestó Por acá estoy, por acá estoy Chivo, ya, ya, ya le puse Erika Margarita Ever Antonio Fernando Astul Ever Antonio Presente Fernando Astul, ya lo vi ahí Fernando José Fernando José Fernando José Gabriela Melinda Gabriela Melinda Presente Presente Ya voy, ya voy, ya voy Permítame un momentito Permítame que se me ha congelado aquí Permítame Ahorita vamos a ver Me quedé en Gabriela Melinda Jaime Antonio Jaime Antonio Jaime Ernesto Presente Presente Eso, ya lo vi a los dos Ahí está Gerson Enrique Gerson Enrique Gerson Enrique Gerson Enrique Julio José Eduardo Presente José Eduardo Cibrián Yonadaba Ahí está todavía Sí, ¿verdad? Sí, presente Julissa Marcela Presente Mayra Lisset Presente Miguel Alexander Presente Morena Guadalupe Presente Nancy Carolina Presente Nancy Carolina Ahí está Natalia Nelly No, Natalinelli Perdón Nathalie Nelly Rosa Araceli Presente Samuel Amadeo Presente Stacy Stephanie Presente Licenciada Y Wilber Francisco Presente Licenciada Ok, excelente Perdón que quito de una interrupción Bien, vamos a seguir ya con la clase Ayer estábamos hablando de email marketing ya con un poquito más de amplitud Ahora vamos a ver un poco de las métricas de email marketing Vamos a hacer algunos, algún par de ejercicios ahí numéricos para que por favor tomen papel y lápiz Tengan todos ahí a la mano papel y lápiz, lo vamos a utilizar al final Bien, vamos a ver ¿Se ve la pantalla? Sí se ve Sí se ve Bien, miren, hoy nos toca ver las métricas De email marketing Básicamente vamos a hablar un poquito antes de hablar ya de las métricas Tenemos que hablar un poco también de lo que es KPIs ¿Alguien ya ha oído ese término? Vamos a ver, voy a dejar de compartir un ratito ¿Alguien ya ha escuchado los términos de KPIs? Sí A ver Jaime, cuéntenos qué ha escuchado Son parámetros o métricas que ocupan las empresas para medir el alcance del cumplimiento de las estrategias o de las metas por cada empleado, por cada área, por cada gerencia y al final pues reúnen todos Excelente Excelente, por cada objetivo, ¿verdad? Es decir, como dice Jaime, ¿verdad? Todas las empresas deben de tener o deberíamos de tener KPIs o indicadores de medición Porque, y además de eso, eso son como, bueno, todas las empresas deberíamos de tener los KPIs como generales, ¿verdad? Generales de compañía y además los específicos que son por áreas Como dice Jaime, por ejemplo, recursos humanos tiene sus propios KPIs de medición para su área Eh, ventas tiene sus propios KPIs de medición para su área ¿Ya? Mercadeo, otros Aunque tengan generales, ¿verdad? Pero los generales es que cada área también cumpla, ¿verdad? ¿Cuáles son los suyos para poder cumplir los generales, ¿verdad? Entonces yo les ponía un ejemplo a la clase anterior De una empresa grande como Grupo Monge, ¿verdad? Grupo Monge es una empresa bien grande ¿Ya saben cuál es Grupo Monge? Los dueños de Prado, ¿verdad? Entonces, estos tienen, vamos a hablar solo del área comercial Porque si no, no terminamos, ¿verdad? El área comercial de Grupo Monge tiene subáreas Por ejemplo, está el departamento de B2B Está el departamento de ventas Está el departamento de mercadeo Y está el departamento de, digamos, ventas al detalle, por decirle algo Porque las ventas se dividen en dos Las de las tiendas de Prado y las de tiendas de Serpente ¿Verdad? Por decirle algo, la venta al detalle Entonces, ¿qué es lo que pasa? El director comercial tiene objetivos de todo el área ¿Ya? Pero además de eso, cada subárea tiene sus propios objetivos Él tiene, es el jefe del jefe de B2B Es el jefe de las cuatro supervisoras del área de Prado Es el jefe de sucursales Es el jefe del área de Serpento Y es el jefe del área de Mercadeo Pero Mercadeo no tiene los mismos objetivos que tienen las sucursales Mercadeo tiene objetivos basados en la parte de todo el mercadeo Del área de ventas Perdón, del área comercial Más el mercadeo global de la compañía Más el marketing digital que llevan ahora ¿Ya? Entonces, cada subárea va teniendo como sus objetivos Y después van siendo medidos según esos objetivos que tienen que alcanzar Entonces, lo que quiero decir con esto es Que no pueden existir KPIs si no hay objetivos ¿Por qué sería, Jaime? ¿Por qué sería que no podemos tener KPIs si no hay objetivos? Porque no vamos a tener una comparación para 10 alcanzados Según los objetivos principales de lo que se ha propuesto a un inicio de mes Pues, hablándolo en el área de ventas Correcto, porque no tenemos un rumbo O sea, si no tenemos objetivos, no tenemos un rumbo que seguir ¿Ya? Los objetivos lo que nos permiten es que nosotros tengamos un rumbo Es decir, ¿hacia dónde voy yo como empresa? ¿Qué es lo que estoy buscando lograr? Entonces, yo no sé si ustedes han oído esta frase De que lo que no se mide no se controla ¿Ya? Porque si nosotros no medimos No podemos darnos cuenta si vamos bien o vamos mal en algo Entonces, si yo no tengo objetivos No tengo nada que seguir Estoy trabajando como al día a día A lo que cae, dice uno A lo que cae, ¿verdad? Y no es así O sea, se puede hacer Pero eso no le va a generar resultados O sea, hay empresas O empresarios pequeños, medianos, incluso grandes Que van como Ay, ojalá que me alcance para la planilla ¿No han oído ustedes eso? O sea, que van Van al día O sea, es como Ay, Dios mío Ojalá que por lo menos saquemos para pagar la planilla ¿Qué es eso? Entonces, quiere decir que no tienen objetivos Objetivos Están como Bueno, me gano aquí Pero pago acá, ¿verdad? Y nunca se ve como ese Ese retorno de inversión O sea, eso pasa cuando no tenemos objetivos Obviamente, cuando vamos a empezar un negocio pequeño Y todo eso Básicamente invertimos Y vemos la ganancia Tres, cuatro meses después Pero hay que ponernos objetivos desde el inicio Porque si no, lo va a ver un año después Y no es la idea La cosa es verlo a corto plazo No a largo plazo O sea, hay que ir ordenándose como desde el inicio No invertamos más de lo que podemos ¿Ya? Si a usted una empresa le genera deudas Números rojos Déficit Piénselo Haga bien sus objetivos antes de Hágalo bien Entonces, si usted dice, por ejemplo Bueno, por ejemplo Le voy a contar rápidamente el caso de mi esposo Cuando mi esposo decidió poner la casa La empresa de importadora de vehículos No teníamos la plata No la teníamos Los dos teníamos empleos fijos Hoy los dos somos independientes Pero los dos teníamos empleos fijos Los dos Él tenía su Su gerencia en una empresa Y yo tenía la mía en otra Gracias a Dios ya éramos gerentes De un área Pues, pero Este No teníamos el capital Como para Decir de mi sueldo Invirtamos y abramos una empresa No No podíamos hacerlo así Porque nuestros sueldos Ya estaban destinados a nuestros presupuestos De la casa Entonces ¿Qué hicimos cuando empezamos? Teníamos dos carros y una moto El carro de él Mi car Él tenía una camioneta Yo tenía un carro Sedán Y teníamos una moto Que un día se le metió Se encaprichó Tenía ahorros Y se la compró cash Gracias a Dios No le duró mucho Porque no le gustó Se le anduvo por capricho Pero después se le metió en la pila Que quería poner una empresa Y fue cuando decidimos Hacer un plan Entonces viene y me dice Bueno, ¿Cómo hacemos? Porque yo quiero salir de ese trabajo Pero Pero pues sí No puedo hacerlo así nada más Pero vino y Vino y todavía me acuerdo que me dijo Voy a comprar un par de carros Y me salgo No, no, no Un momento Le dije Si quieres que te apoyes Te quedas en el empleo Vemos de dónde sacamos capital Empezamos con lo que podamos Uno o dos carros Pero vos no abandonás Hasta que no tengamos capital Vaya, chivo Porque no nos podíamos ir a la suerte Y los gastos de la casa ¿Cómo los íbamos a pagar? Entonces vino y me dijo Ah, pues voy a vender la camioneta Vendió la camioneta Obviamente le alcanzaba Para comprar un carro chocado Pero Y lo que la reparaba Y lo que la vendí Y todo eso Y va No, voy a vender la moto Me dijo así Voy a vender el carro y la moto Y con esos dos Voy a comprar dos carros Y los voy a reparar Los voy a vender Y me voy a capitalizar Y así hizo Así empezamos Después dijo Él se puso una meta Un objetivo Es decir cuánto le quería ganar A cada carro Para poder conseguir De las dos ventas Para comprar un tercero Y así hicimos Y después me dijo Necesito más capital ¿Qué hacemos? Bueno Vendamos tu carro Me dijo Ay, miren Cuando me dijo eso Yo no Le decía Yo no puede ser Si tengo un año De habermelo comprado Y no quiero No, yo cómo voy a andar Si yo trabajo en campo No es que nunca vas a andar Sin carro Porque como teníamos Los que íbamos reparando El que esté El que esté Y así estamos todavía El carro que está disponible Es el que yo uso Pero es porque ya O sea Pasamos un año Así Un año Rotando 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 Sin dejar nuestros empleos Después del segundo año Ya él dijo Ya no más Renunció Ya se había capitalizado O ya tenemos la empresa Ya tenemos empleados Ya tenemos planilla Ya tenemos más de cinco carros Al mes siempre Entre cinco y diez carros Lo único que todavía No tenemos Es como un lote Porque todavía Numéricamente hablando No podemos pagar el lote Ya Entonces Ahí vamos Los tenemos como los talleres Que hemos logrado Pero ¿Por qué? Porque vamos poco a poco Paso a paso Pero hay que capitalizarse primero Entonces primero Plantear un objetivo Y ir persiguiendo ese objetivo Ese rumbo ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuántos carros quiero vender al mes? ¿Cuánto me quiero capitalizar ese mes? Para que usted vea Si le permite o no le permite De repente contratar a otra persona Nosotros solo tenemos un vendedor Tenemos la persona que nos ayuda En la empresa Con la contabilidad Y mi esposo Y yo que veo a veces Las redes sociales de él Pero yo desde la casa Yo ni salario tengo No se las digo todo Ni salario tengo Porque no es que le dedique El cien a la A la empresa Entonces obviamente No tengo salario ¿Verdad? La ventaja es que ando carro Cualquier carro bonito Cada rato Pero no tengo salario Entonces Ahí vamos Así vamos No tenemos capital Para estar pagándole A alguien que vea Las redes sociales Ahorita Entonces el marketing digital Cuando yo puedo Lo hago yo Cuando él puede Lo hace él Entonces por eso Es que hay que irse ordenando ¿Verdad? El objetivo que nosotros tenemos A corto plazo Es poder contratar A una persona Que sí se dedique De lleno A esta área ¿Ya? Pero todavía no tenemos El capital para hacerlo Entonces Los KPIs A eso nos ayudan A que nos vayamos ordenando Primeramente con objetivos Entonces hoy sí Les comparto aquí pantalla Para que veamos un poco De teoría de los conceptos Permítame Permítame Que no sé por qué no puedo Vamos a ver Aquí está Me avisan si ven la pantalla Ahí estamos ¿La vemos? ¿Sí? ¿Sí? Ok Excelente Los KPIs son esenciales Para seguir el desempeño De los correos Y detectar oportunidades De mejora Esto enfocándolo En las métricas De email marketing ¿Qué son entonces Los KPIs Para concepto general? El término KPIs Tiene un significado Indicador clave De desempeño O medidor de desempeño Hace referencia A una serie de métricas Que se utilizan Para sintetizar La información Sobre la eficacia Y productividad De las acciones Que se llevan a cabo En un negocio Con el fin De poder tomar decisiones Y determinar Aquellas que han sido Más efectivas A la hora De cumplir Con los objetivos Marcados En un proceso O en un proyecto Concreto Los KPIs Son conocidos También como indicadores De calidad O indicadores Claves de negocio Que pueden ser utilizados Y aplicables En cualquier área De negocio Como decía Jaime Y en cualquier sector Y en cualquier sector productivo Aunque son utilizados De una forma muy habitual En el marketing online El objetivo último De un KPI Es ayudar A tomar mejores decisiones Respecto al estado actual De un proceso Proyecto Estrategia O campaña Y de esta forma Poder definir Una línea de acción Futura Es decir Como me permite Verlo En el estado actual Me permite Que yo vea Si estoy bien O estoy mal Es decir Cuando ponemos objetivos Y ponemos indicadores Es porque necesitamos Que estos sean medibles Entonces Que me ayuden A que yo No meta la pata Pues al final Entonces Me ayuda A que yo Los vaya Revisando O evaluando Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual Entonces Si usted En el primer mes Se da cuenta Que ese KPI Que usted había puesto No le está llevando Al rumbo Del cumplimiento Del objetivo Planteado Es tiempo De que usted Evalúe Si va a seguir Con ese indicador O si va a poner Otro que le dé Más resultados O sea Eso es lo que busca Ese es como El objetivo último De un KPI Entonces ¿Por qué se utilizan Los KPIs Y qué ventajas Ofrecen? Se utilizan Pensando en el cumplimiento De los objetivos En el cumplimiento De las metas Que nos planteemos En nuestro plan de trabajo ¿Cuáles son Las ventajas Que tiene? Permite obtener Información valiosa Y útil Medir Determinadas variables Y resultados A partir De dicha información Analizar La información Y efectos De una determinada Estrategia Así como Las tareas Que utilizamos Para llevar a cabo Las mismas estrategias ¿Verdad? Comparar La información Y determinar Las estrategias Y tareas efectivas Y tomar Y tomar Las decisiones Oportunas Esas son Las ventajas Que nos ofrece Ahora ¿Qué ventajas Ofrece Digamos La práctica? En la práctica La utilización De los KPIs ¿Qué ventajas Nos ofrece Ya en la práctica? Acá En la pantalla Les muestro Pero les voy a explicar Un poquito Algunas de las grandes Ventajas Ya pues Más en la práctica Por ejemplo Los KPIs En gran medida Gracias como A esta mejora De las nuevas tecnologías De la información Ya ofrece Ya ofrece Digamos Frente a los canales Tradicionales En los que Nosotros cuantificamos Distintos datos Digamos Ayuda A que nosotros Llevemos Como una Una big data Por decirle algo así Una base de datos Sistema ya Este Automatizados Datos ya En la computadora Paraordenados Entonces nos ayuda A que tengamos Como Esta parte tecnológica Nos ayuda A que tengamos Como esa medición Más sencilla Todavía están viendo La pantalla Sí, sí, se miren Se me puso negro Hola Sí, se ve Vaya chivo ¿Cómo? ¿Cómo? Hola Hola ¿Quién me habló Ahí? No, sí Se ve Ahora ya no se ve Es que se me puso Negra la pantalla Por eso les preguntaba Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí Sí, mira Ok Entonces nos ayuda A que tengamos Una medición Mucho más sencilla Objetiva Y más fiable Entonces actualmente Existen multitud De herramientas Analíticas Especializadas Que permiten Medir todo tipo De KPIs En cualquier sector O actividad Y conocer Una mayor cantidad Digámoslo así De datos objetivos Sobre aquello Que se quiere Cuantificar Normalmente Este tipo De herramientas Están muy Enfocadas Para su uso En un campo De acción Concreto Por lo que Siempre utilizarán Los KPIs Más oportunos Y adecuados En cada caso Lo cual facilita Enormemente El trabajo Por ejemplo De la elección De los KPIs De la localización De datos objetivos Medibles Y relevantes Para aquello Que se quiere medir Yo me imagino Que ustedes ya han oído El método SMART Y si no anótenlo Método SMART Y mañana Lo vamos a compartir Lo que lean Este método Nos ayuda a entender Que tenemos que tener Objetivos específicos Específicos Pero lo más importante Es que deben de ser Medibles Alcanzables Relevantes Y medibles En el tiempo ¿Ya? Si no lo podemos medir En el tiempo No podemos ir viendo Si están o no funcionando Otra cosa También es la obtención De informes sintéticos Sobre aquello Que se quiere determinar Los KPIs No solo Nos permiten Determinar los resultados Para una acción O una estrategia Concreta Sino que además Ofrece una visión Global De la situación Ya que nos facilita Digámoslo así La determinación De puntos fuertes Y débiles ¿Para qué? Para nuestros proyectos Y así tener aspectos De mejora Eso es lo que ayuda A que usted vaya teniendo Esos aspectos De mejora Entonces ¿Cómo elegir? Digamos así ¿Cómo elegir? Sería la pregunta Los KPIs ¿Dónde se los pongo? Para las estrategias De marketing ¿Cómo vamos a elegir Estos KPIs? A partir de este punto Nos vamos a centrar En los KPIs Para marketing Que son los más utilizados Y conocidos En la actualidad Y daremos Pues algunas pautas De cómo elegir Y utilizar Los KPIs Para marketing online Digamos más relevantes En cada caso Para obtener Información útil En este tipo De estrategias Como hemos comentado Los KPIs Se utilizan Para medir Todo tipo De variables Aplicables A una actividad O sector Entonces Las estrategias De marketing Basan sus objetivos Y resultados En función Digámoslo así De la En función De mejorar Los datos Que se vayan obteniendo En estos KPIs Y el nivel óptimo Fijado Para estos KPIs Y que los indicadores Claves de desempeño Permitan obtener Como esa información De mucha calidad Pero antes Antes que nada Es imperativo Hablar también De las características Que debe reunir Cada KPI En el marketing Para ser realmente Relevantes Para aquellos Que quieren medir Así como los diferentes Tipos de KPI Que pueden emplearse En cada caso Entonces Es aquí Donde nosotros Vamos a ver Qué características Debe reunir Aquí les pongo Qué características Debe reunir Un Un KPIs En el marketing O un marketing KPIs Me avisan Si siguen Viendo la pantalla Sí, ¿verdad? Ya no Ya no, Ulrich Ahorita no Ok Ahí está ¿Hoy sí? Sí Ok Entonces Podríamos definir Una serie De parámetros Estándar Que deberían De cumplir Cualquier KPI Para ser realmente Relevante Para ser realmente Adecuado Y de este modo Obtener como Esos resultados Que buscamos O los mejores Resultados posibles En nuestras estrategias De marketing Entonces ¿Cómo deben de ser? Deben de ser Específicos Deben de ser Continuos Y periódicos Deben de ser Objetivos Deben de ser Cuantificables Deben de ser Medibles Realistas Concisos Coherentes Y relevantes Por eso Es que deben de leer Un poco El método Smart Por favor Para mañana Entonces Esas son las Características Que no pueden No pueden Dejar de cumplir Ahora ¿Qué tipo De KPIs Se pueden utilizar En las estrategias De marketing Online? Por ejemplo Acá Me voy a cambiar La lámina Están Los KPIs De marketing Online Para redes sociales Los KPIs De marketing Online Para análisis Web Y los KPIs De marketing Online Generales Ahora En función Digamos Del tipo De estrategia Y los medios Utilizados Para llevar a cabo Las mismas Estrategias Se deben utilizar Unos indicadores Claves De desempeño Los principales Tipos Son estos tres Y vamos a hablar De cada uno De ellos Cuando hablamos De los KPIs De marketing Online Para las redes Sociales Cuando se llevan A cabo Por ejemplo Estrategias De social Media Marketing Los objetivos Suelen ir Encaminados Generalmente A la medición Del impacto De las acciones Que se lleven A cabo En las diferentes Redes sociales Para la marca De este modo Se puede determinar Cuál es La más adecuada En cada caso Qué acciones Han tenido Una mayor Repercusión Digámoslo así Puntos de mejora De las estrategias Etcétera Entonces ¿Qué se utiliza? Se utiliza Principalmente Para medir De repente El número De interacciones En las publicaciones Podrían ser Ahorita Números de menciones Que queramos saber De las redes Que nosotros Tenemos Números de seguidores Números de comentarios Está también Los números De las compartidas O de las veces Que han compartido Nuestro Contenido Por decirle algo Y los números De suscriptores Los principales KPIs Por ejemplo Para medir La visibilidad La interacción Social El compromiso En las redes Estos son los Digamos Facilitados Por cada red social En cada caso Por ejemplo Si habláramos Del Twitter ¿Qué es lo que Busca el Twitter? El número De retweets Por ejemplo Si hablamos De LinkedIn El número De recomendaciones Es lo que Busca medir Entonces Esto va a depender Como de cada caso ¿Verdad? En el caso De los principales KPIs Para medir El crecimiento Por ejemplo De la comunidad En redes Ya estos Están más ligados Al número De seguidores Aunque ellos Aunque digamos Aquellos que indican El nivel de interacción También pueden ser Útiles para este fin Para ver realmente Ese crecimiento Que tiene la comunidad En las redes sociales De ahí está El marketing Online Para análisis Web Por ejemplo Cuando se quiere analizar Y medir El nivel De posicionamiento Digamos orgánico De una web Y otras opciones De analítica Ya es necesario La utilización De KPIs Específicos Para evaluar El avance De mi sitio web Entonces generalmente Se emplea Para medir Y determinar De repente La reputación La reputación Digamos Del dominio De cara al buscador ¿Verdad? Los buscadores Digamos El tipo Calidad Y número De enlaces A la web De ahí también Sería como La procedencia Del tráfico Y tipo ¿Verdad? Y la duración De las visitas También ¿Verdad? O sea Cuánta gente Se mete a ver Mi sitio web Pero cuánto dura Adentro de mi sitio web Eso también Se puede medir También está como Las posiciones Que ocupan ¿Verdad? Por las que se quiere O se ha logrado Posicionar La página web Entonces eso Ya lo podríamos ver En los resultados De los motores De búsqueda Los principales KPIs Para analítica web Ya son el número De nuevos usuarios El porcentaje De nuevos usuarios Y el número De páginas Por sesión Y el número De sesiones Permítame 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 ¿Qué? ¿Qué? Perdón Disculpen Que tuve un problema Aquí Bien Seguimos viendo La pantalla En orden ¿Sí? Sí licenciada Se observa Muchas gracias Gracias Bien Estamos entonces En lo que vamos A medir Y determinar Cuando estamos hablando De los KPIs Para la parte De análisis web Aquí también Los principales KPIs Para analítica web Son digamos Como el número De usuarios Les decía El porcentaje De los nuevos usuarios El número De páginas Por sesión Y el número De sesiones Y están Los KPIs De marketing Online Generales Que digamos Que estos son Los que más Utilizamos En esta parte Del email marketing Entonces para el análisis Digamos Y medición general De los resultados En conjunto De las estrategias De marketing online Que se llevan a cabo En una marca Existen diferentes tipos De métricas De desempeño Como podrían ser Por ejemplo El KPIs De ventas Y clientes Número de conversiones El digamos El número de clics De nuestros anuncios También podrían ser Los KPIs Para contenidos Para saber Donde se leen Los contenidos Del blog El porcentaje De rebote El número De visitantes Únicos Las visitas A través De dispositivos Móviles También podría ser El KPIs Para contenidos Para saber Digamos Donde se leen Los contenidos Del blog El porcentaje También de rebote El número De visitas Aquí también Podría De repente Como les digo El número De páginas De visitas De vistas De vistas El compromiso También de los contenidos Aquí también Podría ser Como el nivel De interacción Número de comentarios Menciones Todas las veces Que compartimos También podrían ser Los KPIs Para email marketing Para medir Por ejemplo El número De aperturas De correo Que hablábamos ayer El número De los clics En el mismo Correo ¿Verdad? O el número De bajas De hecho De suscriptores En nuestras campañas De mailing Y eso también Lo podemos utilizar Para ver cuánta gente Por ejemplo Abandona Como les digo Deja de seguir Para no decir Abandona Deja de seguir Mis redes sociales Cuánta gente Se Digamos Deja de suscribir En mi canal O simplemente Ya quita la suscripción Entonces todo eso Nos puede servir En este KPI Entonces También Tendríamos que ver Cómo utilizar Digamos Y elegir los KPIs En marketing Digamos Como más oportunos Para medir Nuestras estrategias online Entonces acá Les pongo esta lámina Para que puedan ver Los objetivos Del marketing Los objetivos De la web Y los KPIs Por decirles un ejemplo Entonces Acá Podríamos De repente Antes de que comencemos A medir Antes de que comencemos A medir Analizar Y a comparar datos Y resultados De estrategia Hay que plantear Muy bien Como qué cuestiones Se quieren estudiar Y qué datos Hay que obtener Para conseguir La información Que se necesita Entonces Esto Es algo Imprescindible Si se quiere Obtener datos Útiles Datos actuales Datos reales Por ejemplo No tiene sentido Utilizar un KPI Como digamos Como la tasa O porcentaje De rebote En la web Para medir El volumen De interacciones Conseguidas En redes sociales Como es lógico Es decir Si nosotros Queremos Tener un KPI Tiene que ser Un KPI Que realmente Vaya como De la mano Del objetivo Que queremos cumplir También es necesario Definir muy bien Los objetivos Para poder Determinar Los KPIs Más importantes O sea No puedo Solo poner El indicador Y ya O sea Tiene que ir Persiguiendo El objetivo Que he puesto Yo para lograr El rumbo Que quiero Seguir Digámoslo así Entonces Para eso Hay que definir Bien el objetivo Para poder Determinar bien El KPI Más importante En cada caso Y también Hay que ir Desechando De aquella métrica Que aunque pueda Digamos Ofrecer algo De información Adicional Digámoslo así No sirven De manera directa Para evaluar Si están logrando Los objetivos Propuestos o no Y es que Por error O es más bien Un error Bastante habitual En un estudio Por ejemplo De analítica web A la hora De determinar Los resultados Es utilizar Como todas Aquellas métricas Que pueden estar Relacionadas Provocando De esta forma Una gran acumulación De información La cual Puede generar Problemas De organización De estructuración Y comprensión De la misma Para una toma De decisiones Eficaz Eso es un error Bien habitual Entonces otro aspecto A tener en cuenta A la hora De elegir un KPI En estrategias De marketing online Es que los objetivos Planteados Deben ser alcanzables Y realistas Para el plazo Que se fije O sea Para el tiempo Que necesitemos Para cumplirlo De lo contrario No se va a cumplir Y no se va a alcanzar Por eso Vuelvo y repito El método de SMART Es importante conocerlo Así que leen Y mañana lo vamos A comentar Una vez Que nosotros Elegimos los KPIs Estos deben de ser Analizados De forma periódica Diaria Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual Según la necesidad Que usted tenga Y el tipo de datos Que quiera obtener Y por último También se debe Considerar La relevancia De la información La que se extraiga De los KPIs Ya que pueden haber Datos irrelevantes Que puedan generar Pérdidas de tiempo En sus análisis Y desviar la atención De aquellos KPIs Que realmente Nos van a dar Datos de interés Entonces por eso Es importante Que hagamos Esas mediciones Porque si estamos Haciendo Estamos Como les digo Siguiendo un indicador Que al final No me arroja El dato que quiero Para que lo sigo Tomando en cuenta Y estoy alejándome De mi realidad Estoy prestandole Menos interés A otro KPIs Que si me va a arrojar El dato De lo que busco De lo que quiero Y de lo que me va a ayudar A lograr mis objetivos ¿Verdad? Y por último Para que vayamos Para que hagamos Un par de ejercicios Con datos reales Vamos a ver Las métricas esenciales A tener en cuenta Que ayer ya medio vimos Algunas Pero ya las vamos a ver Con fórmulas Por eso les decía Que tuvieran ahí Papel y lápiz Las métricas esenciales A tener en cuenta Está la tasa de apertura La tasa de clics La tasa de conversión La tasa de rebote Y el crecimiento De la lista Y contactos perdidos Fíjense que Ya habíamos dicho ¿Verdad? Que los KPIs Son esenciales Para seguir ese desempeño De nuestros correos Y detectar realmente Las oportunidades De mejora Fíjense que El correo electrónico Sigue siendo Uno de los canales De marketing Más utilizados Por las empresas De hecho Se decía ¿Verdad? Ya por el 2020 Que en el 2021 El uso del correo electrónico En todo el mundo Iba a superar Los 4 mil millones De usuarios Y lo hizo Pues a raíz de la pandemia Me atrevería a decir Que son más De 4 mil millones Eso significa Que el email Es un canal Activo A través Del cual Conectarse Digamos Este canal Nos ayuda a conectarse O a conectarnos Con el público Y que las compañías Vamos a tener que Seguir utilizando Por mucho tiempo El éxito De una campaña De email marketing A lo largo del tiempo Depende En una buena medida De que También Podamos analizar Su desempeño ¿Ya? Y aunque las métricas Relevantes Pueden variar Según los objetivos Que nosotros Nos hayamos planteado Para estas campañas Siempre es importante Comprender Que mide Cada KPI De forma Que podamos Utilizarlo Cuando corresponde ¿Verdad? Las métricas Esenciales A tener en cuenta Son estas 5 Que vamos a ver Y vamos a ir Viendo Con fórmulas Para que Anoten las fórmulas Por ejemplo Vamos a empezar Con la tasa De apertura Dijimos que Este es el porcentaje De usuarios Que recibieron el correo Y lo abrieron ¿Verdad? Que constituye El primer indicador De que nuestros Correos son relevantes Para el público Pero pueden ser Un KPI Algo engañoso ¿Ya? ¿Por qué? Porque Un correo electrónico Solo se cuenta Como abierto Si el destinatario También recibe A veces Las imágenes Incrustadas En ese mensaje Y es posible Y es posible Que un buen Porcentaje De nuestros Usuarios Tengan habilitado Como el bloqueo De imágenes En su En su cuenta De correo electrónico Entonces esto implica Que aunque abran El mensaje No se va a contar En la tasa De apertura Imagínense Cuando no lleve Imagen ¿Verdad? Que solo lleve El enlace A veces lo abren Pero no ingresan Al enlace Que queremos Que ingresen Para poder ver La información Que les hemos enviado Por decirles algo Entonces La mejor manera De analizar El valor De la tasa De apertura Es tomarla Como una métrica Comparativa Es decir Comparándola En relación A envíos anteriores Preferentemente De correos similares Dirigidos A la misma base O a la misma Lista de usuarios De esta forma Ya vamos a poder saber Si el interés Por nuestro mensaje Baja Se mantiene igual O crece Con el tiempo ¿Verdad? Entonces la fórmula Para calcular La tasa de apertura Anoten Es Voy a dejar De compartir Para poder ahí Estar más cerca Eso La tasa Ya les digo De apertura Y quiero que anoten Y si tienen calculadora A la mano Mejor porque vamos A ir viendo Si nos queda chance De hacer un ejercicio Anoten Para que los que tienen Su propia empresa Puedan tomar en cuenta Esto para saber Cómo están ¿Ya? Entonces En la tasa de apertura La fórmula es El número de usuarios Que abrieron El correo El número de usuarios Que abrieron El correo Entre El número de usuarios Que recibieron El correo Que no es lo mismo ¿Verdad? El número de usuarios Que abrieron El correo Entre El número De usuarios Que recibieron El correo Ese resultado Lo van a multiplicar Por 100 Y ese Es su porcentaje De tasa De apertura Si ustedes Mandan Mil correos Y de esos mil Solo 10 personas Lo abren Imagínense El porcentaje De tasa De apertura Tan bajo Que tendríamos ¿Verdad? ¿Estamos hasta ahí? Jaime Quería decirme algo Jaime Ernesto No, nada más Que para las personas Que manejan Sus redes sociales Según El perfil Corporativo Empresarial En el panel De control De Instagram Ahí le aparece La interacción De la gente En su página Si han deslizado Historias Si la han pasado Si la han detenido Para leerla Cuántos seguidores Han tenido En los últimos Días o semanas Según los Ten Conforme está El parámetro Si sus seguidores Son de El Salvador Si son de El Salvador De qué zona De San Salvador O de cualquier Departamento Son Eso para que Vayan Vayan Como Escudriñando Digamos Escarpando Un poquito Lo que es En Instagram Y Facebook Porque si Ya dan Esas opciones Ellos Es en el Instagram Y en Facebook Cuando es Página empresarial Igual Su perfil El perfil Propio Personal De Instagram Ustedes lo ponen Como público Automáticamente Se le habilita El panel De control Entonces En ese panel De control Le dice Cuántas personas Lo siguen De qué sexo De qué edad De qué países Si son de El Salvador De qué parte De El Salvador Son Pero tienen que tenerlo Como Perfil público Para que automáticamente El panel De control Le haga todo eso Para ver En el personal Tendríamos que ponerlo Público Qué feo Ay no No me gusta Pero No pero Hay gente Que ocupa Su Instagram Porque ya tienen Una cantidad Considerable De seguidores Ya lo ocupan Más que todo Para bombardear Sus productos O servicios Aprovechando ya La cantidad De seguidores Que tienen Porque empezar Con una página De cero En Instagram Es un poquito Más costoso Que empezar En Facebook Ok Gracias Jaime Andrea Sí Apoyando lo que dice Jaime No necesariamente O sea No es que De un solo Lo pongan En público O sea Sí tiene que Estar público Pero Tienen que Ponerle Hay un apartado O sea Yo no sé Si la mayoría Han visto De que Por ejemplo Está el nombre Del Influencer O de la persona Y abajo Le aparece Un como Cargo Digamos así Que digamos Dicen Ponen Blog personal Eh No sé Comediante Cosas así Como descripciones Entonces Una buena forma Que se den Cuenta De que Si su Profil Está Activado Para las Estadísticas Es Ponerle ahí El nombrecito Pero no es tan necesario O sea O lo pueden poner Blog personal ¿Verdad? Pero con las historias Eso ayuda bastante Porque en las historias O sea Ustedes solo entran Ahí les va a aparecer Como un gráfico Al lado de la historia O sea Aparece como La opción De la historia Y va a aparecer El gráfico Y ustedes solo Les dan clic En la historia Y ahí les va a decir Todo el engagement En que ha tenido la historia Y todo lo que Acaba de mencionar El compañero Ok Gracias Vamos a ver Samuel En el mismo tema Que mencionaron ya Jaime Este Yo no estoy seguro Si eso Por ejemplo En mi página Si veo algunos datos Pero a veces Yo quiero ahondar Y si mal no recuerdo Me dice que debo de tener Cierta cantidad De seguidores No sé si es así O se puede Examinar más Los movimientos Si es en Instagram No es necesario Pero si es en TikTok Si te pide que por lo menos Tengas mil seguidores Para poder Habilitar las otras herramientas Que la plataforma ofrece Pero en Instagram Para poder ver Toda esa medición Tiene que tener mil Si Incluso Si usted quiere Transmitir en vivo Tiene que llegar primero A mil seguidores Para que automáticamente TikTok Le habilite El poder transmitir en vivo En cambio con Instagram Y con Facebook Ya con Cien seguidores Ya puede usted Empezar a transmitir en vivo Con Instagram Y Facebook Con cien seguidores Si Voy a revisar eso En la página De la empresa Fíjese Ok Imagino que mi esposo Lo revisa Pero es que yo Casi solo le hago Los artes Y los posts Samuel ¿Cuántos seguidores Tiene? No tengo el número Ahorita Pero No he llegado A los cien Porque hay cosas Que no puedo ver Así es que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues díganos Aquí le vamos a seguir Todo Para que llegue a los cien ¿Cómo se llama? ¿Cómo aparece en Facebook? Se llama Sally Lavandería Ahí lo puse En el chat De Sally De Sí, Sally S-A-L-I Latina S-A-L-I Yo lo seguí Como con siete cuentas Que tengo Que son las que manejo Vaya hombre Y dale el paro ahí Sally Lavanderías Sí Pero es con ese O solo la bandería Con ese La bandería Ay Lástima que no tengo Mi celular a la par ahorita Porque mi hija Me estaba molestando Y se lo presté Ahí se los mando de nuevo Y ahí nos ayudamos Pero mándenos el enlace De un solo Para que no nos vayamos A confundir De acuerdo De acuerdo Pero lo siguen Tarea Seguir a Samuel Ya dije Bien Gracias Gracias Jaime Ernesto Por los tips Ahí Bien Sigamos con las fórmulas Entonces Antes que se nos acabe El tiempo La tasa de clics Esta Se calcula El número de usuarios Que hicieron clic En un enlace Acuérdese Que esto Estamos hablando Del main marketing Pero hay algunas Que las podemos aplicar Con las redes también La tasa de clics Número de usuarios Que hicieron el clic En un enlace Entre El número De apertura De correo electrónico Por lo que yo les decía ¿Verdad? Que a veces Mandamos un correo electrónico Con un enlace X Que queremos Que el cliente vea Pero lo abre Y no se Y no se mete Al enlace Entonces Esa personita Que abre el correo Y no se mete Al enlace Se pone En el dato De abajo No en el dato De arriba Porque solo Abrió el correo Entonces Entonces Eso puede hacer Una diferencia Porcentual Porque si usted Manda 10 correos Con un enlace Que quiere Que Digamos Que la gente Le llene Una encuesta Por decirle Algo De satisfacción Y usted Viene Y manda 10 correos Pero De esos 10 correos Este Los 10 Lo abren Pero de esos 10 Solo 5 Se meten A llenar La encuesta Entonces Es 5 Entre 10 Por 100 Y esa es Su tasa De clics ¿Ya? Y ahí viene La tasa De conversión La tasa De conversión Es el número De usuarios Que realizó Una acción Deseada El número De usuarios Que realizó Una acción Deseada O sea Lo que yo quería Quisiera El cliente Entre El número De correos Electrónicos Que se abrieron Repito Tasa De conversión Número De usuarios Que realizó Una acción Deseada Entre Número De correos Electrónicos Que se abrieron Por 100 Por 100 Vaya ¿Cómo entendí Yo la tasa De conversión? Les voy a explicar Yo siempre he trabajado En el área de ventas Ese es mi fuerte Entonces Yo doy Un curso Que se llama Especialista En ventas De telemarketing Para call center Yo capacito gente Para el área De call center Telemarketing Entonces Ahí En esta parte De los especialistas De ventas Digamos que se les enseña Como el proceso De la venta Y todo Pero les damos Un módulo adicional Que se llama Gestión de KPI Para call center Entonces acá En este tema De la tasa De conversión Yo les expliqué A ellos Cómo tenían Ellos Que irse midiendo A día a día Para saber Cómo van a terminar El mes En las metas De ventas Estamos hablando De las metas De ventas Por teléfono Entonces Para entenderlo Mejor En el área Ya de ventas Como tal La tasa De conversión Se mide De la siguiente Forma Los cierres Efectivos Ya Los negocios Cerrados Digámoslo así Entre Los clientes Contactados Por cien Entonces El ejemplo Sería de esta forma Normalmente Los teleoperadores O los agentes De call center O los especialistas En telemarketing Tienen una base De datos Hablemos de una base De datos De mil personas Diarias Diarias No vayan a creer Que una de mil Para todo Entonces Diariamente Les ponen Como una meta De llamarle A mil personas Por decirle algo Entonces Como la fórmula Dice Que es clientes Contactados Tomemos calculadora Si la tenemos A la mano Para hacer el ejercicio Y después Lo vamos a enfocar En el área Del email marketing Viene Y me dice Por decir un ejemplo Me dice Ever Antonio Mire Lee Yo necesito saber Cómo voy a cerrar Mi mes de ventas En el call center Cómo puedo ir midiendo Mi tasa de conversión Vengo yo Y le digo Vaya Mire Ever Primero Dígame Cuántos contactos Usted le llama Al día Viene Ever Y me dice Mire yo Le tengo que llamar Le tengo Porque no es lo mismo Tener que hacerlo Le tengo que llamar A mil clientes Ok Pero a veces No me contestan Va chivo Entonces le Tiene que hacer Tiene que marcar Mil llamadas Sí mil Mil es lo mínimo Va Entonces viene Y le digo yo Vamos anotando Mil clientes Viene Ever Y me dice De esos mil clientes Hoy martes Solo me contestaron Ochocientos O sea que contactó De esos mil Ochocientos contactados O sea Ochocientos que me dijeron Aló Y que pude hablar con ellos De esos mil Y yo le pregunto De esos ochocientos A cuánto les vendió Con cuánto cerró negocio Solo con ciento cincuenta Ok De ochocientos cerró Ciento cincuenta negocios Ok Vamos a ver Cómo le fue en el día Si le fue bien O le fue mal Es un indicador De conversión Para medir El desempeño De cumplimiento De meta De un vendedor De un especialista En telemark Viene Y empezamos A hacer la fórmula Solo le vendimos A ciento cincuenta Esos ciento cincuenta Los vamos a dividir Entre los ochocientos Que sí me contestaron Porque doscientos Brillaron por su ausencia De esos mil ¿Verdad? Entonces ciento cincuenta Entre ochocientos ¿Cuánto es? Cero dieciocho Setenta y cinco Cero punto dieciocho Setenta y cinco Por cien Dieciocho punto Setenta y cinco ¿Cierto? Dieciocho punto Setenta y cinco Entonces Dieciocho punto Setenta y cinco Por ciento Es la tasa De conversión Del día martes De Ever Antonio ¿Qué quiere decir? ¿Le fue bien o le fue mal? Vamos a ver La verdad La neta ¿Le fue bien o le fue mal? Mal Le fue mal Pateado ¿Qué le pasó? Le fue pateadísimo Porque para que usted Cumpla Su desempeño Como teleoperador Tiene que alcanzar Tiene que alcanzar Más del ochenta por ciento De la venta Diaria De la meta Diaria Para llegar Para cerrar Con un buen mes ¿Ya? Para cerrar Con un buen mes ¿Jaime? Es el que Quizás en mi ignorancia Llamándolo así Y que a veces No No estoy muy de acuerdo Con este tipo de mediciones Ajá Porque cuando yo empecé En mi vida laboral Empecé en un call center Ah, yo también Ajá Entonces Mi control de llamadas Era menor Al de otros Quizás hasta un treinta por ciento En comparación a los otros Pero mi efectividad En llamadas Era mucho más alta Que las personas Que cumplían Todos los leads De llamadas Entonces Ajá Entonces el supervisor A mí me decía Si vos lograras Hacer todas tus llamadas Puedes hacer más ventas Pero yo también Le refutaba Es que si usted quiere Que yo me eche Les pizzas De la llamada Como usted lo digita O como usted lo pide Yo no le voy a ser rentable Entonces yo estuve Como tres años con él Y los tres años Fue el mismo problema Ya de último Ya ni se metía conmigo Ya me decía Vos sos un caso perdido Quíteme Despídame No porque sos el que más me genera Entonces ya no me jodas Ajá Es que por eso es Que Por eso es que Hay que tener cuidado En qué datos Vamos a utilizar A la hora de la conversión Porque fíjense En Estados Unidos De la malla transvaginal De por sí El producto Era un producto fuerte Porque qué mujer Va a venir a decir Sí mire A mí me operaron Y me pusieron Una malla transvaginal Para tenerme la vejiga Pero he tenido Pero he tenido estos efectos Secundarios en mi vagina O sea es un tema Bastante delicado Entonces siento que También hay que tener La táctica Para poder lograr Entraudar la confianza Con el cliente Y poder cerrar la venta Pues indiscutiblemente Sea el producto que sea En este caso Era un tema Bien delicado Y que un hombre Le abre una mujer Y que le empiece a preguntar Eso es bien Bien incómodo Sí Es que lo que pasa Es de que mire La venta de telemarketing Que ahora bueno Ya no se llaman call center Sino que se llaman Contact center Es precisamente Porque Es como un poquito No difícil Pero lleva más trabajo Venderle a alguien Por teléfono Que venderle face to face Siempre va a ser más fácil Face to face Porque usted está viendo La reacción del cliente Y usted le sale Con un adelante Pero por teléfono Hay que tener Otras habilidades ¿Verdad? Saber qué está pensando El cliente del otro lado Imaginar Asumir que el cliente Está contento Triste Enojado Inconforme Molesto Porque yo le llamé Tantas cosas ¿Verdad? Tantas habilidades Que uno desarrolla Cuando trabaja En un call center Pero sí Las métricas Son como bien cuadradas Porque son Pues sí Para cuantificar ¿Verdad? Es como Es lo que yo le podría decir O sea Yo vendía tarjetas de crédito Para un banco de México Y a nosotros Nos ponía Una meta semanal Que solo la podíamos cumplir Con éxito Si cumplíamos la diaria Porque ¿Qué pasaba? Que un día No cumplíamos El siguiente día Llevábamos chineada La meta Entonces Para cumplir la semanal Teníamos que hacer El doble Del día que no habíamos cumplido Y era un rollo Entonces Nos ponía ciertos incentivos Que motivaban A que la cumpliéramos A diario Entonces Por eso le decía yo ¿Verdad? Por eso es que es importante Ya le doy la palabra Como los datos numéricos Que vamos a tomar en cuenta Porque imagínese Que si yo pusiera Por error En lugar de ochocientos En la división Pusiera mil Saliera peor ¿Verdad? Porque nos sale Entonces Ciento cincuenta Entre mil Ya le sale Quince Quince por ciento O sea Cero punto quince por cien Quince por ciento Entonces Y cómo va usted A considerar A doscientas personas Que no le contestaron Ya Entonces Cómo podría cambiar La métrica Como dice Jaime Para no salir tan mal Porque pues sí Efectivamente Quizás Sí Sí hice bien Mi speech Pero quizás no Porque pasa Que qué tal Que de esos ochocientos Que usted le dijeron Aló Cuatrocientos Le colgaron A medio speech No lo dejaron Terminar ¿Verdad? Entonces Los considero Contactados O mejor Los considero Como que no me contestaron Porque si no me dejan Ni terminar No lo podemos Considerar Como contactado ¿Verdad? Entonces Ahí es donde viene Como el El crucijada Que nos ponemos Como vendedores ¿Verdad? Porque ni siquiera Podemos decirle Al supervisor No No me contestó Ya son las diez A ver Samuel No me había fijado Perdón Samuel Y en ese análisis Por ejemplo No pudiera ser Así como a Jaime Y porque ya hablaste Ochocientos Con el producto Que vendes No se puede A tanta A ver Sino que Debe de ser Menos Entonces quizás El indicador Es Es otro Pues o sea Con lo que vendes No puedes hablarle A tanta gente Porque el speech Es más largo No se salta Aventa Ajá Porque el speech Es más largo Sí Sí No sé Sí Es que ahí Por eso es de que Se basa Como en Cuántas Cuántas Es la meta Del día Cuántas personas Según el tiempo Laboral Y el producto Que usted vende Cuántas En esas horas Cuánto es el promedio Mínimo De llamadas Que usted debería De hacer Pero no quiere decir Que lo va a lograr Porque lo que le digo Puede ser que no le contesten Que no lo dejen Que usted termine Entonces es un como Ahí es donde Poner como el dato Tan certero En algunos puede perjudicar Y en otros no Por ejemplo A mí ahora Me cayó una llamada La mañana Que estaba dando clases Ay que a mí que me molesta Que me llamen Cuando estoy dando clases Y justo los tenía En taller a los jóvenes Y le contesté rapidito Ni sabía quién era Y me dicen mi nombre Y me dicen de dónde me llaman Nunca había oído Ni siquiera me acuerdo El nombre de la empresa Pero era como Supuestamente una financiera Pero como tanta estafa También que hay ahora A ver Que me iban a hacer Un depósito de 1500 dólares Y que Imagínense Y que era porque Me habían aprobado Un financiamiento Yo no he andado pidiendo Para nada financiamiento Que a qué cuenta Me lo podían enviar Así de un solo Así era el speech Me saludan Dicen la empresa Y me dicen que Tengo un financiamiento Preaprobado de 1500 dólares Que a qué correo Que a qué cuenta Me podían hacer el reembolso Algo así El desembolso Y le digo yo A ninguna Así pues si la pregunta fue A qué cuenta le podemos hacer El desembolso A ninguna fue mi respuesta Pero por qué Porque no No los necesito Si los necesito Pues le dije que no No los necesito Le dije Pero puedo conocer los motivos No, no puede O sea Tenemos que saber Qué preguntas Vamos a hacer en el speech Para que no nos contesten así Si usted Si usted me está diciendo Por qué no puede Usted solito Se está contestando Con un no Antes de que yo le diga Que no No, no puedo Le dije Pero mire Que le voy Deme un número No, no quiero Pero por qué no quiere Porque no me interesa Y además Que no me gusta Que me interrumpa Cuando estoy dando clase Buenas tardes No la dejé que hablara Y esta persona Va a tener que ponerme En sus contactados Porque le contesté El teléfono Y ahí es donde La tasa de conversión Le sale negativo A la pobre gente Pero Pues sí Como así es la fórmula Mi modo Así es Ya les doy la palabra Rapidito Porque ya nos pasamos Pero por los minutitos Que tuve interrupciones Vamos a Les voy a dar las últimas Para que Y después le doy la palabra Samuel y después Andrea Después de la tasa De conversión Por ejemplo Para que le entendamos Como les expliqué En los cierres efectivos Podríamos de repente Como dice Que es el número De usuarios Que realizó Una acción deseada Podría ser Si usted pone En sus indicadores Que quiere Que sus clientes A los que les mandó Un correo Se suscriban A su canal de YouTube Entonces De esos 100 correos Digamos el mismo número Mandamos 1000 correos De esos 1000 correos 800 personas Abrieron el correo Pero solo 150 personas Se suscribieron al canal Porque solo esos 150 Se metieron al enlace Que usted les puso Para que se suscribieran Entonces Ahí les va a salir La tasa de conversión Del 0. De 18.75% En la tasa de rebote El número total De correos electrónicos Devueltos Eso sería magnífico ¿Verdad? Que nos contestaran Los correos ¿Verdad? Número total De correos electrónicos Devueltos Entre los números De correos electrónicos Enviados La tasa de rebote Número total De correos electrónicos Devueltos Entre el número De correos electrónicos Enviados Por 100 Mañana En los primeros 10 minutos Vamos a hacer Un ejercicio De cada uno Con datos reales De las compañías De ustedes Para que vayamos Haciendo ahí alguito Y el último Es el crecimiento De la lista Y contactos perdidos ¿Qué fórmula Podemos utilizar aquí? Aquí podemos utilizar La que utilizamos En el área de ventas Que es la de La tasa de abandono O cancelación Que es como Le llaman también Chum Rain ¿Verdad? Esta es como Poniendo un ejemplo Los suscriptores Menos Menos Que tenemos en el día Por ejemplo Entre los suscriptores Al inicio Del día Por ejemplo Si usted a las 8 de la mañana En su Facebook Samuel Inició Con mil seguidores Y en la noche Que usted está revisando A ver si le aumentó Un seguidor más O unos dos seguidores más Viene y se da cuenta Que en lugar de tener Los mil Que tenía a las 8 de la mañana Tiene solo 800 Y usted dice ¿Qué pasó? Si son las 8 de la mañana Tenía mil Y ahorita a las 10 de la noche Tengo 800 ¿Qué se me hicieron Los otros 200? Ahí viene usted Y dice Bueno Voy a hacer la tasa De abandono Para ver si tuve crecimiento O si tuve contactos perdidos Entonces viene usted Y dice Suscriptores menos Del día Empecé con mil Tengo 800 Quiere decir que 200 se me fueron Pone 200 Suscriptores menos Entre Los suscriptores Del inicio del mes Que fueron mil O sea del día Como vimos A las 8 de la mañana Habían mil Entonces pone 200 Entre mil ¿Cuánto es? 20 Por ciento ¿Verdad? 200 entre mil ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 200 entre mil Con esto cerramos ¿Cuánto es la tasa De abandono? Punto 20 Por cien 20% ¿Verdad? 20% En el día Eso es gravísimo Tuve 20% De tasa de abandono Clientes perdidos Y si fuera al revés ¿Cómo lo haríamos? Entonces sacamos El porcentaje De cuánto me aumentó ¿Verdad? Si tuviéramos A las 10 de la noche 1200 Ya entonces Ahí es otra cosa ¿Cuánto me aumentó? Es una regla de tres ¿Verdad? Bien Nos vamos a acabar Hasta aquí Por la hora Para que se vayan A descansar Nos vemos mañana Siempre a las 9 de la noche Y lo único Que queda ahí pendiente Es que traigamos Como datos De sus compañías Para que hagamos Los primeros 10 minutos Un par de ejercicios Uno por fórmula Y que averigüen Un poquito Del SMART Del método SMART ¿Verdad? Bien Nos quedamos hasta aquí Entonces Pase feliz noche Se cuidan Nos vemos mañana Andrea Ya no le di la palabra Díganme Adiós A los demás Primero ¿Cómo hacen el speech? O sea ¿Cómo saben qué decir? Esa me hacía Mi pregunta siempre Porque Ajá Porque hay veces Que algunos De Clara Y estaban diciendo también Me explican Y o sea Se siente bien Pues como lo hacen Pero hay otras Que es como que Hola buenas tardes Me comunico de Clara Estoy hablando con Tal, tal, tal Sí, habla Le estamos hablando Para proporcionarle O sea Se siente así como Como que ellos Me están dando la oportunidad A mí Y yo no a ellos Ajá Entonces yo quisiera saber Cómo hacer eso Y lo segundo No sé si me puso La asistencia Se lo puso Exacto Fíjese Fíjese que Usted misma acaba De darse la respuesta Porque justamente Depende del speech Que demos Para cerrar el negocio Y usted misma lo ha dicho La misma empresa es Lo mismo le ofrece Y uno la convence Y otro no la convence Hay una estructura Andrea De ocho pasos Hay una estructura De ocho pasos Para la elaboración De un speech Por ejemplo El primer paso Sería el saludo El segundo paso La presentación El tercer paso El sondeo El cuarto paso Es la presentación Y demostración Del producto El quinto paso Es el resolver dudas Y preguntas El otro es No, perdón El quinto es Generar confianza Y empatía Con el cliente El otro Bueno, que ese Acuérdense que hay algunos Que aunque los esté diciendo Como por la quinta posición No quiere decir Que hasta la quinta posición Lo vamos a A implementar O sea, podemos ocupar Tenemos que Por ejemplo El tema de la empatía Y transmisión de confianza Se tiene que generar Desde el saludo Pero es un quinto Es un paso Digámoslo así De ahí está El de El Ay, ¿cuál es el otro? El El manejo de objeciones No Espérame Hay otro El de Ah, el de resolver dudas Y consultas Para el cliente De ahí el manejo de objeciones Y después para el cierre De la venta Ahora Hay vendedores Que son tan ágiles Y tienen tanta habilidad Para hablar Que a veces no llegan En el manejo de objeciones Porque hacen tan bien El sondeo Que saben qué decir En la demostración De producto El sondeo sirve Andrea Que es el que Generalmente Mis estudiantes me preguntan ¿Y eso qué es? El sondeo es el que Me ayuda a mí A generar una serie De preguntas Que me hacen entender Cuál es la necesidad Del cliente Para yo poder después Con fuerza Llegar con mi Demostración de producto Y que no me salga Una objeción Pero digamos Que le salió El problema Es que algunos vendedores Las objeciones La ven como ese problema Que el cliente No quiere Que el cliente Ya no Ya me puso esa barrera Y lo deberíamos De ver como una oportunidad Para reforzar Porque cuando un cliente Pone una objeción En la mayoría de casos Es porque no le quedó Claro algo Entonces usted Tiene que hacer Como otro sondeo Para poder reforzar La información De los beneficios Que usted le está ofreciendo Y cuando usted me dice Pareciera que ellos Me están haciendo Un favor a mí Y no yo Efectivamente Eso es lo que Tenemos que transmitir Las compañías Tenemos que hacerle Entender al cliente Que yo le voy a mejorar A usted la vida Con mi producto ¿Ya? Entonces Que soy yo La que le va a dar A usted unos beneficios Que le van a cambiar La vida a usted Ya es como Demostrarle al cliente Un ganar-ganar Ya no enfoca El marketing Antes se enfocaba Mucho como en la producción Y en la venta Hoy con la evolución Que ha tenido Que lo vimos Creo en la primera sesión Lo vimos Acuérdense Hoy con la evolución Que hemos tenido El marketing Va enfocado más Al tema De la satisfacción Del cliente De enfocarnos En sus necesidades Pero hacerse las ver Hacerle ver al cliente Que yo le voy a dar Todos los beneficios Que ni la competencia Ni nadie más Le va a dar que yo ¿Verdad? Pero es un tema Bien largo Andrea Es un tema Bien largo Yo doy Ese contenido En ese que le digo Especialista en telemarketing Y lo doy En una sola sesión De cuatro horas El tema del speech Imagínense Porque hacemos prácticas Las estructuramos Grabamos Nos escuchamos O sea Primero la teoría Como en dos horas Y las últimas dos horas Son de pura práctica Es bien largo el tema Prácticamente Al licenciada Se venden los beneficios No las características Del producto ¿Verdad? Correcto En su mayoría Siempre se tiene que mencionar Algunas características Pero hay que lograrle Hacer entender al cliente Todos los beneficios Que él va a obtener Al comprar ese producto O ese servicio Que usted esté vendiendo ¿Verdad? Porque es el poder De convencimiento Del speech Aparte El tema de la persuasión Las habilidades de convicción Y todo eso ¿Verdad? Ya voy a buscar Ahí tengo un videíto Que habla de la estructura Y se los voy a mandar Para que les quede ahí De material ¿Verdad? Porque si lo doy Como en cuatro horas Y todavía a veces Les dejo tareas Porque hacemos prácticas Pero como a veces Son veinticinco No logran pasar Todos en la práctica Pero sí Es bien interesante Es bien interesante Miren ya Diez y quince No hombre Muchas gracias Lick Ahí disfruto Que me pregunto Lick nos puso La asistencia Sí Se la puse Adriana Muchas gracias Lick Feliz noche Feliz noche a todos Se cuidan Buenas noches Nos vemos mañana Nos vemos mañana Adiós 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 Adiós